¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Me llamo Sandra, soy de Benito Juárez y vine a Tandil a hacer el chunso de parapente. Para todos aquellos que están discapacitados, que vean que yo no estoy discapacitada, que estoy re bien. Tuve una anagrima, pero estoy re bien, re joya. ¡Vean, ven! Ahora voy a subir a tirar el paracaídas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! Vengo re agotada de escalar esta montaña tan gigante. Estuvo re joya, re bueno, me encantó. ¿Quieren ir? Vayamos. Vayamos a subir de vuelta a la montaña porque está re bueno. ¡Ven, ven! ¡Venga! ¿Cómo estás? Soy Liquea, estoy muy hermosa, ya estoy llegando, ya estoy llegando, ya estoy llegando. Acaba de empezar, voy a llegar, no voy a llegar. Como además, voy a llegar. Sigo, sigo, sigo. Hasta se tan despedida. Y quedaste trabada. Más o menos. Olvida todo y déjate llevar Hasta que salga el sol No vas a descansar Acaba de empezar El ritmo a calentar Y a los que se van Acaba de empezar El ritmo a calentar Y a los que se van ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tienes los amigos? Después de una hora de odyssey Llegamos a odyssey Nadie va a corta su biste El ritmo a calentar Acaba de empezar El ritmo a calentar Y a los que se van Acaba de empezar El ritmo a calentar Y a los que se van Hey, 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 hey El ritmo a calentar El ritmo a calentar El ritmo a calentar ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Estoy a punto de volar! ¡Al fin! Bueno, no estoy muy nerviosa y quiero volar de una buena vez ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Mientras mamá está andando en el paracaídas que está ahí atrás Yo me tengo que bajar todo esto Yo me tengo que bajar todo 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 Yo me tengo que bajar todo